En la piel llevo el sol, soy vaquero y tomador Y en mis brazos del acero también simbo yo el amor Es la pampa, mi faena, alma, vida y corazón Soy en mis campos colombiero y de mi pen y el corralero Soy ganadero y tradición Son mis caminos, barro y chichipolvos, vientos y sudor Sigo la huella de las estrellas Soy guitarrero y soñador Cuando el vacío se me vuelve inundación Ahogan las penas a mi pobre corazón Soy un valiente luchador, soy un señor Fernando Álvarez Iriarte Porque cada año ha ido participando De la gran cabalata Viene con todos sus caballos y sus jinetes bien uniformados Y se merecen un reconocimiento especial Muchísimas gracias, muchas gracias El mejor jinete es Miguel Orlando Albaez Por favor un fuerte aplauso para nuestro pequeño jinete Que se vino súper preparado Jimena Jiménez Con su caballo bien acomodado Monserrat Cortés Fuerte el aplauso Esto fue toda la cabalata Agradecemos a cada uno por su participación Monserrat Cortés 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 Gracias por ver el video.